La pequeña reina roja ¿Quieres salir conmigo al campo para encontrar algo de comer? No, no lo haré. Hace demasiado calor y sería muy cansado calentar. Y luego ella fue al lado del cerdo. ¿Me interesa encontrar comida? No, no puedo. Hace demasiado calor y no quiero ni moverme. Luego fue al lado del cerdo. ¿Me ayudarías a encontrar comida? No, no puedo. Hace demasiado calor y no puedo caminar con este animal. Y finalmente fue al lado del pato. ¿Cómo, papá? ¿Dime eso que iba a usar algo para comer? No, no puedo. Hace demasiado calor y no puedo salir del agua. Al ver que nadie se animaba a ir con ella, la reina decidió abandonar la granja por sí sola. Mientras caminaba, encontró algunos granos de trigo en el suelo. Ella estaba muy feliz y decidió regresar a la granja. Ella quería plantar los granos de trigo y pensó que sus amigos la ayudarían. Mata, mira, encontró algunos granos de trigo. ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, ya te dije, hace demasiado calor. Y la reina se acercó con el cerdo. Cero, encontró algunos granos de trigo. ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo. El clima te va a hacer un camino para eso. Luego fue al lado del perro. Perro, mira, encontró algunos granos de trigo. ¿Te gustaría plantarlos conmigo? Oh, hace muchísimo calor. Y finalmente fue al lado del pato. Oye, pato, encontró unos granos de trigo. ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo. No puedo salir del agua con este calor. Bien, los llamaré yo misma. Cuando vio que nadie iría a ayudarla, decidió plantarlas por ella misma. Varias semanas pasaron. Los días lluviosos habían comenzado. Las semillas comenzaban a flotar, pero había mucha hierba salvaje en el jardín y necesitaba un poco de limpieza. ¿Quién te va a ayudar a limpiecer? Está demasiado nervioso ahora. No puedo ayudarte. No estoy listo. No te vas a dejar mi lugar. Me asustaré. No puedo hacerlo. No me siento bien hoy. No puedo ayudarte. En este caso lo haré sola. La pequeña gallina roja comenzó a gritar la hierba salvaje entre los brotes. No mucho tiempo después, el trigo comenzó a crecer. Ahora era momento de cosechar el trigo maduro. La gallina se acercó a sus amigos y les preguntó si le ayudarían a realizar la cosecha. ¡Ey, amiga baja! El trigo ha crecido. ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No, no puedo. ¡Oye, perro! ¡Vale, mi nave! Ha crecido el trigo. ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? ¡No puedo! ¡No puedo, pero lo vale! ¡Hola, amigo perro! El trigo ha crecido. ¿Quieres venir para ayudar a cosechar el cultivo? ¡Oye, yo por supuesto! ¡Ey, papito! ¿El trigo ha crecido? ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? ¡Por supuesto que no! ¡No puedo! ¡Ok! ¡Vale sola! La pequeña gallina roja trabajó hasta la noche. Ella cosecha los granos de trigo uno por uno, ella sola. Era el momento de convertir el trigo en harina. Fue entonces a ver que le ayudó a sus amigos. ¡Hey, chicos! ¡Debemos poner el trigo para hacer harina! ¿A quién le gustaría ayudarme? ¡No puedo ayudar! ¡Eso me viene de leche! ¡No puedo moverme de mi lugar! ¡No puedo ayudar! ¡No puedo ayudar! ¡Es fuera de la fiesta para mí! ¡No puedo ayudar de los frutos! ¡No puedo ayudar! ¡Me sigue tratando de refisgarme! La gallina moló el trigo en el morino y lo convirtió en harina. ¡Ahora haremos un delicioso pan! La gallina fue al lado de sus amigos y quería darles una última oportunidad. ¡Va! ¡Voy a hacer pan! ¿Te gustaría ayudarme? ¡No, no puedo! ¡No estoy en condiciones de trabajar! ¿Y tu salud? ¡Oh, no! ¡Estoy demasiado cansado para gritar! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡Y además no sé cómo hacer pan! Esta vez la gallina estaba muy enojada. Solo ella fue a la cocina. Primero ella hizo pan con la harina que había molido. Luego le dio forma. Y finalmente lo puso en el horno y esperó a que se horneara. Momentos después había un olor increíble al pan horneado y ella lo sacó del horno. Salió al jardín y se sentó en la mesa. Más tarde llamó a sus amigos. ¡Hola chicos! ¿El pan está listo? ¿A quién le gustaría comerlo conmigo? Al ver el increíble pan frente a la gallina, en un instante todos se acercaron a ella. ¡Quiero un poco! ¡Oh, yo también! Justo cuando estoy tan amendo. ¡Gran momento, gallina! ¡Hey! ¡Yo también, gallina! ¡De grande pan! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Y de todo por mi cuenta, solo yo merezco comer por mí misma. Con gran apetito, la gallina comenzó a comer su pan. Pero no podía soportar el hecho de que sus amigos estaban tan nutrientes. ¡A partir de ahora, si prometen ayudarme, los compartiré mi pan! Todos los animales de la granja estaban avergonzados y ordenados. ¿Sabían que ella tenía razón? ¡Pero por lo que dejó de ser así! ¡A partir de ahora, no sabían ser más raroosos! La gallina sabía que sus amigos aprendieron una buena lección. Entonces compartió su pan con ellos. Y con un apetito increíble, todos ahora estaban contentos con la barriga llena. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!